Buenas noches, nuevamente de regreso aquí a Cinemateca Después de ver esta película, Engaño Mortal, The Big Bluff Les doy la bienvenida a mis compañeros de esta noche Jorge Linares, bienvenido Hola, Eva Y como les había anunciado, también el invitado de esta noche, Mauricio Porras Muchas gracias Que ya ha estado a Cinemateca aquí con nosotros Es psicanalista, parte del Centro de Estudios Psicanalíticos Mexicanos Sí Pero también comunicólogo y docente, bueno, en varias disciplinas, ¿no? Experto desde el cine, la música, las artes en general Así que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy en la noche Y en ese que les dije, bueno, es una serie dedicada al cinema negro, al tema del asesinato Y bueno, una película muy disfrutable y que sí, tiene todas esas características Bueno, del film noir, sin embargo, bueno, muestran una sociedad particular para la época Sí, porque de alguna forma es un tema muy, muy especial, ¿no? Que inclusive a la fecha es como muy de hacer ruido, ¿no? De alguna manera, digamos, estamos acostumbrados ahora quizá a que las mujeres levantan la voz Se enuncian, se empoderan y qué bueno, ¿no? Que lo logran Pero es bien interesante estar como en 1955 La Guerra Fría, bombas atómicas, ¿no? En Nevada, ¿no? Esperando a ver qué sucede Las mujeres, pues, reprimidas en casa Lavando los trastes mientras el marido se va a trabajar, ¿no? Y en esta película es interesante que nos muestran a una mujer Que, bueno, por áreas del destino se vuelve la única dueña de varias empresas Es adinerada Tiene de alguna forma, ¿no? Un padecimiento Se enamora de un hombre que pareciera que le cae como anillo al dedo en ese momento En que ella está como enterándose de todo esto Pero este hombre tiene una particularidad bien especial, ¿no? Como lo decías, no es todo un Don Juan Pero es un Don Juan bien manipulador, ¿no? Es un estafador, ¿no? Y de alguna forma, esos temas es lo que llama mucho la atención Para 1955, hablar de eso, ¿no? De alguna manera, el abuso de las mujeres De una manera como tan ligera, ¿no? Aunque fuera tan ligera Es como hacer mucho ruido Y es bien interesante que este hombre se atreve a hacer esa trama, ¿no? Y de alguna forma, pues, lo muestra, insiste, de una forma tan sencilla Con un final, efectivamente Estoy seguro que este hombre, ¿no? Introduciéndonos más en la fantasía de la película No tenía la intención de matar a esta mujer Porque ya esta mujer se iba a morir Pero cuando le dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate que, pues, tu mujer va mejorando No, pues, ¿qué pasó? Si lo que debería suceder es al revés, ¿no? O sea, ¿cómo? El plan era que se muriera Y, pues, ¿cuál va siendo el chiste? Que, pues, va, ¿no? O sea, acaba con ella Y le dicen, ¿qué crees? Que ya cuando la disparaste estaba muerta Híjole, ¿no? Qué mal chiste, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿no? Encontrar un personaje que de alguna forma pareciera tan sencillo estar en el romance Prometerle su amor a dos mujeres, ¿no? Y de alguna forma el chiste se le cae al final Él termina siendo el preso Totalmente, ¿no? Hay ese cambio de plan sorprendente Y finalmente todo el engaño resulta un engaño muy torpe Además que no es tal Exactamente Y de eso también es otra como característica de este personaje, ¿no? Porque se le van escapando como ciertos puntos, ¿no? Uno quizá en estas tramas está acostumbrado, no sé, ¿no? Como a las mentes criminales como de Hannibal, ¿no? Personajes así bien siniestros, ¿no? Y de alguna forma este hombre va así como que Bueno, pues a lo que me lleve la marea Al fin esta mujer se va a morir, ¿no? Entonces no hay problema Y cuando tiene que ponerle más inteligencia al asunto Se le resbala todo, ¿no? Claro En eso es interesante, es particular Evidentemente también es una película de Bueno, valores de producciones, contenidos No de big budget Pero mezcla también cosas y elementos de otro tipo de géneros No es realmente una película de cine normal puro Tenemos un momento de baile, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con otro género de otra época incluso Sí, hay aquí una mezcla de situaciones Que van generando la propia historia Que permiten, le permiten al director Hacer estos guiños con diversos géneros cinematográficos O sea, a mí lo que me llama mucho la atención Es esta situación de que, como en algunas otras películas Podemos intuir o saber perfectamente el desenlace Y sin embargo esta vuelta de tuerca Y esta circunstancia en la que él se ve al final Llama mucho la atención Pues no, o sea, nos va llevando Nos va transportando hacia el final Que nosotros sabemos que se va a dar Y entonces de pronto convierte O modifica la situación del propio protagonista De ser un seductor Un aprovechado de la situación A ser la víctima, digamos De cierta manera, ¿no? De la trama en general Hay algo interesante en la construcción del personaje Porque si es un don Juan Y sin embargo al amante Como fiel Porque hubiera podido más fácilmente disfrutar De la riqueza de la bella Mujer, esposa Y vivir la vida como siempre Él quisiera Pero no, el problema es que tiene que cumplir Con el sueño de amor De la mujer que no le pertenece Porque ella es esposa De quien resulta ser luego el asesino Sí, exactamente Y eso es justo, ¿no? Parte de ahora sí Como giran las tuercas al final Y de como la máquina se le descontrola Porque él que piensa Bueno, al menos, ¿no? Como diría mi abuela Pues se quedó como el perro de las dos tortas ¿No? Si no, una y sin la otra Él piensa que de alguna manera Va a regresar con esta mujer Y también, entre comillas Eso es lo que estamos viendo A mí justo cuando acabé de verla Dije ¿Qué tan interesante sería Que hubieran logrado hacer una segunda parte? ¿Qué hubiera pasado, no? Entonces, dices Él en la cárcel hubiera salido Se hubieran dado cuenta De que él lo mató, ¿no? A su amante en Palm Springs, ¿no? Que a lo mejor Isidro descubren Que por acá mató tal cual a su mujer Pero ¿qué más hubiera sucedido? Y lo interesante también dije Bueno, ¿y qué tal que ok? ¿No? Logra zafarse de la muerte de su esposa Y logra hacer una vida con esta otra mujer También le sería fiel o no le sería fiel ¿Andaría haciendo esas cosas otra vez o no? Y eso es lo interesante Porque muchas de las personas Que tienen este carácter De alguna forma Es inevitable que sigan jugando, ¿no? Quieren así como arriesgarse, arriesgarse Y es como esto de A mí nunca me va a pasar Yo voy a seguir jugando Y lo interesante es Todo se le va Dices que hace esta planeación De los vasos De la chapa de la puerta, ¿no? Y que vete a tal hora y etcétera Pero se le voltean las cosas, ¿no? Y sí, como dicen Es interesante que no es una película Que tenga un gran presupuesto Pero es interesante Que estas cosas Estén diciendo ahí, ¿no? Algo que también me llamó Mucho la atención, ¿no? Con The Blue Wilder Es que su género en sí Prácticamente es el sci-fi, ¿no? O sea, era el inicio De la ciencia ficción Y lo interesante acá Es que pareciera que este guión Lo tenía por ahí guardado Y en cierto momento le dicen Ok, ahora sí es algo Lo que tú hayas traído, ¿no? Algo que nazca tal cual de ti, ¿no? Y hace esta historia Estos personajes de alguna forma Este marido que está celoso Porque sabe que si hay algo Con su mujer que es bailarina Y de alguna forma Empieza a hacer este cuadro Intrigas y demás Y de alguna manera Pues bueno A mí me gusta muchísimo Porque muchas veces Cuando un director Hace ciertos trabajos En un género Aunque quiera romper con él Digo, qué más claro Que hasta Lucas, ¿no? Con Star Wars, ¿no? No se le permite Y es más, muchas veces Lamentablemente No se lo creemos Cuando juega otra cosa, ¿no? Y aquí eso me agrada A este hombre, ¿no? Él se permitió Sea para que circunstancias De alguna manera Le dieron esa posibilidad Pero de alguna manera FUN Logra hacer esto, ¿no? Muy interesante Con este personaje, ¿no? Claro, claro Tienes toda la razón Y bueno, quizás por eso También se tenga Ese atrevimiento De usar cierto Lenguaje cinematográfico Peculiar Al comienzo de la historia Si se acuerdan Hay todas esas Picadas y contrapicadas En la escalera Cuando se enteran De las condiciones De salud De la señorita De la señora Bancroft Y es como casi Entrar en una película De terror Más que una película De intriga Y de misterio Entonces es como que Viene de otra sensibilidad Está jugando mucho Con este aspecto psicológico Sí, sí Él como que tiene por ahí Dices, hace tacto ¿No? Para saber cómo hacer más De intriga De suspenso Las escenas, ¿no? Es muy interesante Porque inclusive Lo nombrabas, ¿no? Estas escenas del baile Por ejemplo Ahí me hacían recordar Pues nuestros géneros latinos ¿No? Tal cual La época de oro Con mangos Y demás cosas, ¿no? Pero a diferencia De nosotros O nosotros Héramos puesto por acá En esa época A veinte balerines ¿No? Una orquesta enorme De cincuenta, ¿no? Una cosa así Pero justo eso, ¿no? Lo interesante es Él quiere dejarnos Mostrar en claro Quiénes son los que son Importantes en esa escena, ¿no? Qué es lo que está padeciendo Y cómo de alguna forma Esos tres personajes Van a culminar Con la historia también, ¿no? Claro Ese punto que tocas Es bien interesante Porque hasta donde Podemos saber Los antecedentes del director Él era un comerciante Y era austriaco Y llega a Estados Unidos Y tiene la capacidad Primero De Aprender el oficio Vamos a decirlo Con todos estos detalles De De oficio cinematográfico Pero además Lograr Retomar Estos puntos Latinos Esta idiosincrasia Norteamericana Y plasmarla En un género Que no es sencillo No es fácil El cine noir Este Que cualquiera pueda Adaptar Una obra Y ponerla En pantalla Además Obviamente De sus propios Antecedentes En la ciencia ficción ¿No? A mí eso Me llama mucho la atención Este En ese sentido Pues esos antecedentes Que bueno A pesar del presupuesto Y lo que sea Creo que es una obra Interesante Redonda Bien planteada Un guión Bien llevado Y pues bastante Bien filmada ¿No? Sí A mí justo ¿No? Digamos así Como una de De las obras Quizá ¿No? Que también Rosa con algo Del fin y no Por ahí Es quizá ¿No? Algo muy en cliché ¿No? También de estas épocas ¿No? Sobre todo en la guerra Casablanca Y siento que de alguna forma Por aquí El nombre de este galán ¿No? Rick ¿No? Que digamos que es Ricardo la Vila ¿No? Entonces de alguna forma Bueno ok Pero le dicen Rick Se casa ¿Y con qué se casa? ¿No? Con un smoking blanco Y lo vemos muchísimas veces ¿No? En esa actitud En esa Cuando son sus momentos De seguridad ¿No? Cuando él ordena A estas mujeres ¿No? Entonces Quieras o no Híjole De repente el inconsciente Te lleva a Casablanca Claro Sí Es una Es una importante referencia Hay Bueno Hay personajes femeninos Y Y hay Bueno Esos dos personajes interesantes Más allá de la protagonista Que es la bailarina Que hemos mencionado Y también la enfermera ¿No? Que luego tiene paralelamente Otra Otra enamoramiento Bueno Otra historia Que no se ve Que está ahí sugerida Y mira Ese punto es también Como muy interesante Porque al principio De la película ¿No? Ok Quieren irse tal cual A California ¿No? Se van Conocen a este médico ¿No? Que es amigo De su médico En Nueva York Etcétera Pero estas dos mujeres Están bien lanzadas Con un doctor Las dos también A ver quién se lo liga ¿No? Y también Me llama eso la atención Porque insisto Son temas que no se tocaban En esa época También lo interesante Tan así no se tocaban Que hay como dos besos En la producción Que se blurean Uno dice Yo estaba inclusive Esperando que pasara el blur Como para que viniera Otra escena Y lo interesante No es que nada más El beso estaba prohibido En esa época Claro Entonces si esos temas Estaban así prohibidos Qué interesante Que este hombre Los plasme de nuevo Así Estas dos mujeres Coqueteando según En el espejo Por ver quién conquista Al doctor ¿No? Una y otra diciendo Es que a mí me acaba De dejar plantada ¿No? Entonces una mujer No se merece eso Qué bueno que tengo por acá Otro que Pues a ver Vamos a conocerlo ¿No? Y sin embargo Eso es lo interesante Cómo van creciendo Cómo van figurándose Esta mujer Que está a punto De morir Súper enamorada Nunca se imagina Algo así Y no entiende realmente Ni qué pasa Cuando fallece Ella se muere triste De amor ¿No? Y esta otra mujer Que tiene la iniciativa Por lo general En las películas Ese no es un papel femenino Lamentablemente También en esa época Quienes eran O sea alcanzaban A ver la sospecha Hubieran sido Por lo general Hombres como estos doctores Alguien que está cerca De ellas Y que él es el que les dice ¿No? No ¿Por qué se acercan Tanto a este hombre? Mírenlo No le tengan confianza Y todas caen rendidas Frente al coqueteo De este varón ¿No? Y aquí al contrario Ella es quien toma la iniciativa También es una parte Muy rescatable De la película Sí Es un personaje Bastante redondo También es la primera Que se encuentra Con Bueno El intento de seducción Del don Juan Del don Juan De Rick Porque Bueno Él imagina Que sea La facultuosa La rica Sí Por los aretes Que tiene Que lleva prestados Por la señorita Bancroft Que es una mujer Es una mujer Bueno Que viene de una tristeza Porque es viuda No es una joven Viuda Se cuenta al comienzo Y Y que sin embargo No encuentra el amor Muy complicado El tema de las relaciones Y el amor Para las personas Realmente sentimentalmente Pues algo Híjole difícil ¿No? Se ve al menos Por lo que nos ponen De background De este personaje Que de alguna forma Pues sí Ha sido adinerada Ha tenido una buena educación Le encantan las parrandas ¿No? La vida alegre ¿No? Pero pues curiosamente El primer marido Se divorcia Tiene un segundo Que se le muere Y luego a ella Por si fuera poco Le queda menos Un año de vida Entonces dices Híjole ¿Cómo puede ser? Está llena de dinero ¿No? Y pues no está disfrutando nada ¿No? La vida se le ha ido Ahora sí que literalmente En tener el corazón roto ¿No? Pero finalmente Es lo que Rick aprovecha ¿No? Ey Es lo que le da El punto Y la pauta De decir Que hay un corazón destrozado Que necesita alguien Que la atienda Que le haga falta Y que aproveche Lo que le queda de vida Y él después quedarse Con todo ¿No? Finalmente Creo que es Esa es la parte interesante Sí, sí, sí Es donde él entra ¿No? Claro Y bueno Está interesante Como está estructurada También geográficamente En términos simbólicos ¿No? Porque ven de Nueva York Que es el lugar del trabajo Se tiene que relajar Y se van Bueno al sur ¿No? Al calor A California Y entonces también Como significando La película Como esas dos geografías Dentro del país Como lugares Dedicados a cosas diferentes Completamente ¿No? Yo creo que finalmente Era la promoción De esa parte de California La farándula El propio desarrollo Después de las situaciones De guerra Todo ese desarrollo Del espectáculo Que se da En el estado de California ¿No? Yo creo que lo aprovecha Muy bien En esa ubicación geográfica Sí, es como la seriedad Y la diversión ¿No? De alguna forma Es como que por allá Se quedan todos los análisis Médicos Y bueno Y acá vamos a disfrutar De la vida ¿No? Hasta de un matrimonio Que realmente es alegre ¿No? Claro Bueno, la construcción De los personajes Del guión Hay alguien Que realmente Se queda como Como un personaje Apenas dibujado Que es el marido Bueno, que al final Termina teniendo La acción Que no vemos Pero que es un personaje Muy oscuro Y que no habla Prácticamente Sí, el marido de la bailarina Sí, el marido de la bailarina Completamente Bueno, sin palabras Pero controlador También es el engañado Sí Pero es como una figura Muy oscura Y tiene una parte También como De caracterización Exótica ¿No? Es una No sabemos De qué nacionalidad Parece Ahora sí que nos dejan Saber como entre líneas ¿No? Él quiere Se unir de gira A Sudamérica Entonces parece Que por allá Hay algo de esto ¿No? Pero no nos lo certifican Y de alguna forma Sí es como un personaje Que queda relegado Que bien se hubiera Podido aprovechar Quizá un poquitito más ¿No? Porque lo único Que tenemos de él Es que es como Muy perseguidor ¿No? Pareciera en cierto momento Incluso al inicio De la película Que está como Algo paranoico Digámoslo así O sea pues Oye está platicando Con este chico Que tiene ¿No? Así que Si trabaja ahí Y se vende el diario Pues qué tendría de mal Pero lo interesante Es que ya después De diez minutos Decimos No pues es que Si hay otras cosas ¿No? Con razón Tiene esos celos ¿No? Pero sí efectivamente Porque inclusive Siento que Que de todos los personajes Es uno que Hasta cuando va a atacar A Rick ¿No? En su propia casa ¿No? Lo hace como Muy frágil ¿No? Alguien que Que realmente quiere Pues atacar a alguien Pues se le va encima ¿No? No le amenaza De oye ¿Dónde está mi mujer? Si ya tienes la seguridad De que tu mujer Se fue con este hombre Este hombre lo sabe Y llegas con un cuchillo Pues te vas Encima del otro ¿No? Ya estás ahí Perdiéndolo todo Ya estás en guerra ¿No? Entonces vas ¿No? Tal cual lo que Diría mi abuela Lo que te truje Chancha ¿No? Y de alguna forma Es No se queda así Como de Pues a ver Dime ¿No? Como si le estuviera Pidiendo por favor Que le dijera En qué dirección Está su mujer Entonces realmente Sí Es alguien que De alguna forma Hubiera podido darnos Como un poquito Más de información Y a lo mejor Quizá ¿No? Con este aire Que están dando Como entre líneas De que tuviera Algo de latino Pues a lo menos A enganchar Este mercado También ¿No? Claro Claro Bueno o sea Tienes todos esos elementos ¿No? Del género De film noir Con muchos guiños A otros A producciones cinematográficas Y bueno Por cierto Entre esos elementos Fuertes De las películas De intriga De pasión Hay unas mujeres Bellísimas Porque las tres Son muy bellas Sin embargo Ninguna actriz Particularmente Conocida Quizás Marta Marta Vickers Quien Sí Había figurado En algunas películas Como The Big Sleep Y cosas de ese tipo Pero bueno Evidentemente La mujer Fascinante En todas sus facetas ¿No? Desde la bailarina A la serie Secretaria Sí Yo creo que Hay un muy buen casting Un elenco Bien seleccionado A pesar de que No son O no eran Actores Consagrados En la época ¿No? Creo que Creo que el casting Es bastante bueno Y cada uno Cubre perfectamente Bien su papel Como le corresponde En su actuación ¿No? Sí Definitivamente Vean lo que se les pide Claro Sí Una película Que hemos disfrutado Muchísimo Y bueno Me despido Se nos acaba el tiempo Muchas gracias Nuevamente No pues es un honor Estar acá Aquí te vamos a volver a invitar En tu casa Muchas gracias Gracias a Jorge Igual como siempre Y gracias a quien nos ha seguido En este miércoles Bueno Quien ha seguido Quien ha seguido Este ciclo De miércoles De asesinatos Sigan la programación En Cinemateca Continuamos Con películas de autor Con grandes realizadores Grandes títulos Y también Envíen sus comentarios A nuestras redes sociales Ahí tienen todo el espacio También Para participar En esa conversación Les deseo Una muy buena noche No tengan pesadillas Y hasta la próxima